Como que se va viniendo tan dentro de mi, sin tocar la puerta, sin decirme bienes, sin saber mi caso, si vivo un fracaso, o quizá otros brazos, pertenezco yo. Como que se va viniendo tan dentro de mi, buscando dolorar, sin amanecer, yo vi que estoy loco, perdido en un poco, y yo pronto loco, de otro amor perderé. André Pidal, André Pidal, en el viento morirá, sin amanecer, andré Pidal, vivir una aventura más, por cobardía, en un par de dudas, bajo piel oscuro, sin lugar seguro, sin un beso puro. Como que se va viniendo tan dentro de mi, sin tocar la puerta, sin decirme bienes, Música Sigue, sigue, sigue siendo atrevida Sigue puesta de lo que no tenía Y le ha devuelto a la vida Sigue, sigue, sigue siendo atrevida Sigue puesta de lo que no tenía Y le ha devuelto a la vida Sigue, sigue, sigue siendo atrevida Sigue puesta de lo que no tenía Y le ha devuelto a la vida Sigue, sigue, sigue siendo atrevida Sigue puesta de lo que no tenía Y le ha devuelto a la vida Sigue, sigue, sigue siendo atrevida Sigue puesta de lo que no tenía Y le ha devuelto a la vida Sigue, sigue, sigue siendo atrevida Sigue puesta de lo que no tenía Y le ha devuelto a la vida Atrevida, atrevida Atrevida El que como yo Sigue perdida